Este programa es irreal y grosero, las voces celebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Estaba esperando que cayera directo a tu portería, pero como la congelaste, como un niño malo que es. Está bien, no pasa nada. Ok, ok. Yo tenía miedo de que no se metiera bien, porque estaba muy cerca de uno. Hostia, no te lo que... Oh, buenísima. Vas a andar al lado con el poder ese. Me cago en mi vida. Si la sentí cerca, la sentí muy cerca. No. Si no lo hubiese ido de frente. No tengo que ir por ella, como buen niño que soy. Gracias. ¡Hijo de la...! ¡Hijo! ¡No, no, no, no! ¡Colás! Que iba a saber yo que tenía razón. Pensé que no iba directa. Cuando se soltó pensé que no iba directa. Pensé que iba a rebotar y estaba esperando darle el toquecito para meterla otra vez, pero no. ¡Qué bueno! Porque si no... Es que... Es que... Es que... Es que... Alex el matematicó muy... Nooooo. Esto no puede ser así. ¡No! Pensé... Casi, casi, estuvo buena, estuvo buena Casi las agarraste, pero igual se va Sí, sí, es que yo pensé que la había tocado Pero no la toqué lo suficiente Tenía que toquetearla más, no, no la toqué Uy, no fuiste a nada Tú ya te estuvo, ¿no? No ¿Por qué? Porque yo no salte Porque pensé que tú no ibas a soltar No, 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 no la toqué No, no, no Sí No, no sé Te acabo de tener másестоas Uno que buguía La bruta se buguío Uy, no llego No llego, sí llego, sí llego ¡Oh, qué buena! ¡No! Y es por eso que casi nadie juega con él, porque yo un poco le tomo el poco. El problema es que va a ser demasiado rápido y dice que no vi que hice. París, milanesas, muchas gracias por seguir en la manada. Y ese gol va por ti, Karim. París, milanesas, pero no sé si es la misma París de siempre o se cambió el nombre. Aunque ella me dijo que tenía un Facebook que tenía ese nombre, pero no sé si era el mismo que ella siempre ha tenido. Bueno, no sé, es París. El punto es que es París. ¿Qué hice? Porque... ¿Qué? Debi, muchas gracias por ese like. Qué odio. No, no te molestes, por favor. Vale, tú te molestas. Y ahí hacemos un directo molesto. París, milanesito. Milanesas de París. ¿Me da una milanesa con crepe? Muchas gracias Davis por compartir el directo. Me da una rica milanesa empanizada con un poquito de... ¡Oh! ¡No! ¡La salvé yo! Pero es que no sé qué estabas haciendo. ¿La estabas llevando otra vez a la portería? Me estabas ayudando, eso no se vale. Ese gol no me gustó. No me siento satisfecho. Lo acepto, pero no me siento satisfecho. No tomaré, pero vamos a ver. Ah, no, no. Fabián, tú eres el naranja, ¿sabes? Un permiso. Como... Como gato. Como... ¡Uy! ¡Uy! ¡Lacaso! Adiós... sabían que estaba un poquito borracho o no. Un poquito. Yth событи. No... ¡Uh! Sí, 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 sí ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué? No, que no pasas Ah, bueno, sí puedo No, 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 sí Sí, 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 sí No Vamos, por favor, que necesito un gol Un gol para empatar, por lo menos, por favor Me cago en mi vida, pero es un gol para mí, no para él Eso es, llévate la valla Uy, uy, la Fabián Uy, qué Es que soy imbécil, es que soy demasiado Todavía se está burlando de mí Mira, mira, es que se la lleva para su portería Luego me patea Luego se la vuelve a llevar para la mía ¿Se está burlando de mí? Para este tiempo, claro Ese va a ser el tiempo de Madera Ah, claro, lo que quieres hacer es tiempo 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 de más, tiempo para... Y me cago en todo Ahí Ahí se la fue, ¿no? Me parece excelente Delicioso Automático Sí, sí, me voy a... Ah, te cuento Vale, primero, tocató, tocató A ver, sí, a ver A ver, sí, a ver A ver Y eso, sí, soy el portero Eh Es que soy malísimo Es que soy imbécil Pero cuánta agresividad, de verdad Es que mira, estamos incluso en la pista de Hot Wheels ¿Por qué te sientes? Marca el camino Paseando Voy por la ciudad Debo entrar en el autolavado de Hot Wheels Ay, coli ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero? No, 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 fue mi culpa Bueno, primer gol Yo, yo, yo mismo en el pé Yo en el pé, yo en el pé, Tom Sí, sí, sí Ese rebote en la... Que yo quería Y la meto otra ¡No! Eso fue increíble Oye, yo, oye, yo Qué buena ¿Viste con el culito? Qué rico en la orilla del carro ¿Viste? ¡Qué asco! Era para que se juega para adelante Era para atrás Las físicas del Rocket League Con permiso Ah, tú eres graciosita Un poco, sí No vengas, no vengas con esa cruz amarilla Por lo que más quieres Te juro que más quieres Es que nada Cuando quiero hacer cosas asombrosas Pues las cosas asombrosas Me hacen a mí Bueno, por lo menos vamos 2 a 2 Vamos 2 a 2 No pasa nada No está perdido nada Mire, y asegura con el puño Es que hay que ser guay Es que eres un guayo, Fabián Es un guayo, tío ¿Por qué? Porque aseguras con el puño Llévatela Tienes el campo libre O sea, guayo Sí, bueno Pero yo no tenía tu rueda Y el verdad Estaba aquí No, pero qué padre Ah, que estaba haciendo El árbol de guiña Estaba haciendo La croqueta No sé Estaba haciendo La croqueta Lo que te digo Dando vueltas ahí Empanizándome Está haciendo una mina lesa Polazzo No Es todo lenguaje No sé si se va a ver Pero si lo cancha a tocar A ver Si lo cancha a hacer Impulso hacia adentro No, no ha servido No, sí A ver Motos posteros No, no ha servido No, no, no ha servido No, no, no ha servido Pero si alguien ya le toques Qu 있고요 M celebrate Ló ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Marca el camino! ¡Hijo de tu madre! ¡Uy! ¡No, Fox, no puede ser! ¡Uf! ¡No! 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 ¡No tiene nada de esto! ¡No! 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 Y te tengo que decir que activé los pinchos accidentalmente. ¿Por qué no quería activarlo? ¿Cuál activas y cómo le hago teniendo? ¿Cómo tengo que responderlo? ¿Qué hago en serio? Bueno, porque quería portear y portear y mira, porteado, porteado. Por haber porteado mi llamada, supuestamente. Ah, bueno, gracias. No, pero qué malo, esto estuvo mal de todos lados. En toda la perspect- ¡No! 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 Te chutaste porque es que no te alcanzaba. Yo tenía el turbo y tampoco te alcanzaba. ¡Pero qué es eso! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! Estoy cerrada de alcanzar el motilicidad celular. No, pero si te... De hecho, si te alcanzaba te daba por el culito y te impulsaba más bien. ¿Qué pasa aquí? Colazo, mira. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Fuera de cerca! Bueno, gracias. Bueno, gracias, Rote. Gracias, Lucas. ¡Buenísima! En comentarios. ¡Dú! ¡Una! ¡Un cero! ¡Uy, no, no! ¡No, no! Ya estaba acá. Ya estaba acá, ¿qué tiene que hacer ahí, Alex? ¿Toma? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Jaleo! No, no sé, necesito meter 3 bolitas No, pero, joven, te ha saltado No, no Ya, faltan 2 Tienes 40 segundos ¿Querés poder lograrlo? Espero Pues mira, si la endobes me quedas sin nada de poder, sí Pero si no te logro, también ya da llovía y poderes ya ir por el minuto Tengo que hacer tiempo, tengo que hacer tiempo como hizo la última vez Bueno, también puedo asegurar No, 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 no Tienes 20 segundos, tienes que meter en cada uno en 10 segundos, en menos de 10 segundos Y voy a evitar que lo hagas Porque yo soy Alex Bailando No te lo creo, no te lo creo 5 segundos más, 5 segundos 5 segundos más, 5 segundos más, 6 segundos más Pero te lo creo, no te lo creo, ¿en serio? Ya vamos a seguir en el momento Se acabó Sí, se acabó ¡Y noting! Uy, qué susto ¿Qué susto? ¡Qué susto!